... Bueno, esto realmente surge como una demanda que hace mucho tiempo tenemos con la Sociedad de La Plata, sobre todo por el malestar que genera toda la suciedad en las calles, que queda muy evidente acá en los edificios del centro, en las facultades del bosque se nota un poco menos. Y bueno, hasta tuvimos gente que por ahí se patinó, tuvo accidentes, tuvimos algunas denuncias. Eso por un lado. Y por el otro, obviamente, y lo más importante, es el desperdicio de alimento que genera este tipo de recibidas. Obviamente es una costumbre arriesgada hace mucho tiempo, que no la queremos erradicar, al contrario, queremos seguir, en realidad, celebrando, porque obviamente los motivos realmente es para lo que trabajamos, es para que los alumnos se gradúen. Lo que pasa es que queremos concientizar y que estos festejos sean más responsables, sean conscientes. Y creo que estamos en un momento de madurez de la sociedad para poder implementar este tipo de actividades. Porque va a funcionar así, la idea es tener un kit de cotillón, donde van a tener tarros de espuma, va a haber algunos polvos de colores, esos que se usan en las fiestas, papel picado, y esto canjeárselo por los alimentos que estén aptos para consumir. Vamos a estar esperando a los familiares cuando vengan en las mesas de exámenes, y va a haber gente, alumnos y voluntarios del Banco Alimentario, que les van a ofrecer hacer este canje. Más o menos tenemos un cálculo que hizo el Banco Alimentario, que se desperdicia 4 kilos de comida por cada alumno que se recibe, que equivale a unos 12 platos de comida que no están llegando a la mesa de ninguna familia. Entonces la idea es recuperar eso, y sobre todo concientizar a la sociedad para que realmente el festejo sea eso, sea un festejo y sea un festejo responsable, sin tener que estar desperdiciando alimento, que obviamente le hace falta a gran parte de la comunidad. También el desperdicio de comida se produce de antes de que vengan a rendir el examen, porque muchas veces se compra alimento dos o tres semanas antes, se deja que se pudra y se le tira podrido, lo más podrido posible. Obviamente hasta ahora la gracia era esa, pero bueno, la idea es tratar de concientizar que no es una gracia, es alimento desperdiciado que se deja de aprovechar para aquellas personas que lo necesitan. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.